Nueva York deja atrás las luces navideñas y exhibe días grises de invierno con el encanto que sólo la Gran Manzana puede dar. Rebajas de más de 30%, descuentos para grupos y familias y facilidades de acceso a eventos son algunas de las ofertas que promueve el gobierno local en el plan Escapada de Invierno, que busca atraer a los turistas ofreciendo precios cómodos no muy frecuentes en esta temporada. Es muy importante destacar que este es quizás el mes más económico, el mes más favorable para viajar a la ciudad de Nueva York, especialmente para las personas que nos visitan desde otros estados en los Estados Unidos o personas que vienen desde otros países en América Latina. NYC & Company es una empresa de mercadeo local que promueve el turismo y oportunidades de negocio en la ciudad. Con la experiencia de más de 20 años y el apego propio del orgullo que les da ser neoyorquinos de nacimiento, cada año unen fuerzas con cientos de restaurantes y hoteles para buscar los mejores descuentos que llamen la atención de todo tipo de presupuestos. A partir del 17 de enero y hasta la primera quincena de febrero, más de 600 restaurantes exponen lo mejor de su menú a precios más accesibles que el resto del año. La gente puede encontrar almuerzos o cenas en restaurantes de clase mundial por precios supremamente módicos. En el plan también se anotaron 140 hoteles que participan con el 23% de descuento en un promedio de 125.000 habitaciones distribuidas entre cuatro de los cinco municipios de Nueva York, Manhattan, El Bronx, Queens y Brooklyn. Los precios son muy buenos en comparado como septiembre, octubre, vienen siendo como más bajitos. Para tener una idea, una de las zonas más apetecibles en la Gran Manzana es Times Square, aquí donde estamos. Pues bien, un hotel cercano puede llegar a costar hasta 1.200 dólares la noche, pero en esta temporada los precios oscilan entre los 200 y los 350 dólares la noche. Una de las ventajas por las que nosotros recomendamos que vengan durante esta época es obviamente porque están economizando muchísimo más, pero también con los precios para ir de tiendas. Y a los descuentos en alojamiento y comidas se suman más de una docena de espectáculos de Broadway que exhiben rebajas de hasta un 50% en sus tickets. Para comprar ropa, accesorios. De acuerdo con cifras del gobierno de la ciudad, un total de 56 millones de personas visitaron Nueva York durante el 2022, generando ganancias de 60.000 millones de dólares. Una cantidad que aspiran a superar este año con ofertas que suenan tan provocativas que no hay a gusto ni bolsillo que se resista. Ronen Suar, Voz de América, Nueva York. Sonido de América, Nueva York.